Los playbesitos Los cambie por vtubers, ahora les disparo a vtubers No a niños Aunque en teoría estos dos cuentan como tales Hay mucha diferencia Super 8 go Como no te puede gustar esto Como no te puede gustar el super 8 No importa Toma Vale, no voy a decir nada para no influenciar su opinión Que creo que Estos son todos Que bebe hermosa Lo más importante es mi gata Ay que rico estas Los doblones si son muy ricos Me gustan los doblones Menos mal porque fue lo que más caro salió Osea no es algo que me comería todos los días pero No, no es tu mamá Para mi Bueno Lo siento gente Me la llevo Vamos jefe Los dejo con ellos Díganle que soy la mini Francisco gracias Gracias por suscribirte Thank you Vale Da nota Da nota 3 2 2 1 8 9 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3